La revista francesa France Football ha revelado los 30 candidatos al Balón de Oro que será entregado el próximo 17 de octubre del 2022 en París, y entre los cuales no se encuentra Lionel Messi. El jugador del Paris Saint-Germain, actual campeón del galardón, no optará a revalidar el premio que se entregará antes de que inicie el Mundial de Qatar. Lio, el más ganador de la historia con 7 balones de oro, no faltaba a una lista final para levantar el trofeo desde el 2006. La temprana eliminación de su equipo en Champions a manos del Real Madrid en octavos de final ha sido uno de los factores que más le han pesado al argentino, que en aquella eliminatoria falló un penalti. No está Messi, pero sí Cristiano, que repite por décima octava vez consecutiva. Tampoco está Neymar en una lista liderada por Karim Benzema, que es el gran favorito para levantar su primer Balón de Oro, tras haber sido fundamental en la conquista de la Liga y la Champions. Su equipo, el Real Madrid, cuenta con seis nominados en la lista de candidatos, los mismos que el Manchester City y el Liverpool. Estos son los candidatos a ganar el Balón de Oro 2022. Benzema, Courtois, Vinicius Jr., Casemiro, Modric y Rudiger del Real Madrid. Salah, Alexander Arnold, Luis Díaz, Fabinho, Darwin Núñez y Van Dijk del Liverpool. Márez, Bernardo Silva, Phil Foden, De Bruyne, Cancelo y Haaland para el Manchester City. Lewandowski para el FC Barcelona. Son y Harren Kane del Tottenham. Kimmich y Sadio Mane del Bayern Múnich. Leao y Mike Magnan del Milan. En Cuncun del LASIK. Cristiano Ronaldo del Manchester United. Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Holler del Borussia Dortmund y Vlachovic de la Juventus. Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain.